estamos aquí caminando por toda la cienega entregando los posters que tienen la información de los cubrebocas son 350 que estamos donándole a toda la cienega, todo esto se hizo a través de una campaña que Diego Canabati lanzó también vamos a entregar canastas básicas y geles antibacteriales a todos abarrotes en la siguiente semana who are we to wonder where we're going who am I to tell me who I am are you there, take a look ah, yeah who are we to wonder where we're going who am I to tell me who I am hoy estamos dándole unas despensas a don ismael que está allá él se va a encargar de repartir estas despensas a una gente de laguna de sánchez pues gracias por tomarse la molestia de repartir yo voy a ir a llevar tapabocas y lo voy a repartir a mis amigos y todo eso en las rancherías como san juan laborcitas laguna de sánchez ya vamos de regreso y entregamos como 200 yo creo de este cacho nos faltan algunas que están acá atrás vamos a entrar yo creo que durante estos días y pues seguir apoyando a la cienera de gonzález un lugar que yo frecuento todos los fines de semana me ha dado un chorro entonces una forma de regresar de la comunidad entonces todos los escaladores que donaron que dieron para este poder lograr hacer esto gracias a todos ellos gracias a digo que nati que fue el que tomó la iniciativa mariana quien es tu novio pichos en qué estatus están ahorita peleados felices felices pero no me da la atención que me gusta dicho por favor o sea por favor necesito más amor gracias sebas is man sebas de sebastián lan de landeros sebas man wow una página así una página sebas y digo que le es un pan no la hice yo y digo que le hice un pan pero no la hice yo y digo que le hice un pan pero no la hice yo y dije que pedo con la banda y ya dime que quien le hizo como cuando tu te firmabas solita en tu control y dije guau estas hermosa y dije guau estas hermosa la cámara que te dedicas a que me dedico hacer tiktok ahorita oye Sara si como te ves en 5 años en nuestra carrera de pichos sin un peso te besiste macradito no se dice que mi peso la hogar o a lo mejor es que falte falte de la hogar porque se te ves como seco pálido es que alguien me de beso en la cama ahhh pues si que ustedes la sometean todos los días yo nunca nunca verdad con una vida nada más el que pierda cuente seria verdadera el que pierda ok sures de acuerdo a mi nunca nunca me han deportado ahhh rs 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 está en una granja de cocaína rs 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 que avispa que avispa tienen la versión original ah la y yo tiktok ahí No, tres, tres. Una, dos, tres. Ya no quisiste bajar. ¿En dónde? En dos en la tarde, después en la tarde. ¿Y por qué todos lo tienen que rayar, güey? A ver, Mother Russia, di algo. Aquí vamos, en El Salto. Hola a los Estados Unidos de América. ¿Qué piensas de México? Me gusta mucho. Sí, interesante país. ¿Crees que está más carilla de ellos dos? Carilla que es. Guapo. Me gusta todo. ¿Te gusta Benji? Muy bien. Un chingo. Y te vas a tocar el hombro izquierdo y luego el hombro derecho y lo vas a subir la mano. Y lo vas al revés. Ándale así, güey. Ya, ya, ya.